Déjame saludar a alguien, porque hace falta hablar con alguien. ¿Con quién? ¿Se fue por amor? ¿Se fue porque lo fueron? ¿O se fue dejando cuentas? Hola, Esthercita, ¿cómo te va? Hola. Hola. Perdón, agárrate. Hola, Esthercita. ¿Ester, Esthercita, sos? Sí, soy Esthercita. ¿Qué tal? ¿Quién sos? Preséntate, ¿estás en República Dominicana? Sí, señor. Bien. ¿Quién sos, Esthercita? Sí, bueno, ahora me estoy enterando de todo eso y quiero decirle que yo soy la mujer de Miguel. ¿Vos sos la mujer de Miguel? Ahí está. ¡Ey! ¿Vos sabés que Miguel se venía a vivir acá en la Argentina o te dijo que venía por un tiempo? Digo, ¿cuál es la mentira? ¿Cuál es la falsedad acá? No, la verdad yo no sabía nada. En estos dos meses el señor estaba desaparecido. O sea, tenemos un niño de cuatro años y cuando se enteró que estoy embarazada nuevamente, se fumó. Se lo trago a la tierra. ¿Sos papá que abandonó a tu hijo, te abandonó a vos, se lo trago a la tierra? ¿Vos no sabés por qué vino acá? Te lo cuento. Vino para tener una relación con un amante, por lo que veo que la tiene, que se llama María, a la vez habló con Raquel, a la vez Raquel dejó a su pareja por él, pero no se quedó con él. Digo, vino acá como jugando, soy el pobre tipo que viene a la República Dominicana, estoy soltero, vengo a buscar una aventura. ¿Vos estás diciendo que vos sos la mujer y que además él tiene un hijo con vos? Claro que sí. ¿Es así? ¿Qué carajo hacen en Argentina? ¿Vos sos papá? Ahí está, la tenés acá, explícale vos. Que él tiene que venir, pero inmediatamente a ocupar su responsabilidad. Y esas pobres ilusas que se bajen del caballo, porque la verdad, él es casado. Pero párenos un segundo usted, párenos porque no tiene nada que ver, párenos, déjame saber si es verdad. ¿Es verdad que vos tenés un hijo o vos sos un caradura? ¿Sí es así? Disculpa, caradura acá se le dice a un tipo que es lo más parecido a un atorrante, a un delincuente, a un tipo que sobrepasa. ¿Es cierto lo que dice ella? ¿Vos sos papá? Sí, tengo un hijo, pero la relación conmigo y con ella había cortado. ¿Habían cortado ustedes o mentira? Él se fue y se borró así de la nada. Por favor, ¿qué cortamos? ¿Qué cortamos? ¿Él no se hace cargo de tu hijo? Tiene dos meses que no se hace cargo, no sabía nada de él. Y ahora me entero que el señor está pasando la bomba en Argentina. Está en Argentina. O sea, ¿y qué pensabas, vos darte a la fuga? Pero no hay una foto, perdón Barbie, no hay una foto. ¿Llegó una foto para nosotros para probar que es verdad? Digo, para que no vean quien... Ah... Atrapado y sin salida. Ahí la tiene una estercita, o sea, es verdad. Qué bien. Acá tienen un sinvergüenza entonces. Digo, pensé que eras un tipo, la verdad, con esa energía, dominicana, buena onda. Pensé que eras un tipo honesto. Arrancaste, pará, encima te quejás de la mentira de ellas dos. Por culpa de él, me peleé con mi madre. Digo, el que miente acaso es vos, que decís, oh no, yo estoy solterito. A ver, para... ¿Qué más tenés para decirme de Miguel, es un mentiroso, siempre ha sido un mentiroso? Bueno, no era tan mentiroso, pero últimamente estás jugando muy sucio. Y ahora me entero que está en Argentina, que se hace el soltero, que aparte tiene a dos pobrecitas ahí engatusadas, bueno, la verdad que no sé. Que se venga a hacer cargo, pero ya, que agarre un avión y venga para acá, porque él no sabe de qué soy capaz. Igual lo único que te quiero decir, no sé cómo actuar a la justicia dominicana acá, pero es para algo serio. Sí, obvio. Pero lo que te quiero decir, estercita, es que vos decís que hace dos meses que está desaparecido, pero hace cuatro que habla con una de ellas dos. O sea, vos te estuvo engañando antes de desaparecer. Sí, por lo que veo, sí, me estoy enterando ahora. ¿Querés decirle algo? Lo tenés acá, te está escuchando con una cara como diciendo, yo no fui, yo no hice nada, está sin palabra. Vino hablando acá, dando clase de moral, de ética, haciéndose el dolido. Y ahora te está escuchando. ¿Querés decir algo de él? ¿Por qué no volvés a...? A ver, pero... Más le vale que venga a hacerse cargo de lo que él dejó, que él sabe que vamos a tener dos hijos. Ya tenemos uno de cuatro años y el otro que viene en camino. Y más le vale, porque él sabe que yo no soy ninguna tonta, que más le vale que él venga, pero rapidísimo, y que deje su cansito de hacerse el soltero, de hacerse el pobrecito, y que se haga un hombre de una buena vez. Esther, te agradezco, te agradezco, voy a cortar la comunicación con vos. Gracias, necesitamos este dato. Gracias, eh. Gracias, gracias, hasta luego. Chau, cortame el Skype. Te escucho. ¿Te explica nada? Y... ¿Tiene que decir nada? ¿Es verdad lo que dice? Por una parte, ¿verdad? ¿Cómo es por una parte? Por una parte, de verdad, sí. ¿Y la otra parte? Porque la relación de nosotros no iba, no iba en el sentido que ya no nos llevábamos bien. ¿Está embarazada? No sabía que está embarazada. ¡Dale! Un hijo sí tenemos. ¿Y que lo ibas a abandonar? No, no lo iba a abandonar. ¿Y por qué no le avisaste que te ibas? Y cosas de la vida, no nos llevábamos bien. ¿Cosas de la vida? ¿Qué, estaba por llover? ¡Son pequeños detalles! ¡Claro! ¿Se te pasó por alto? Por tu culpa me peleé con mi hermana. ¿Y con tu pareja? ¿Y vos me dejaste semi por él? ¿Viste? Ahí está. Ahí está. ¿Y ahora? Escúchame. ¿Y ahora seguí con él? A ver. Escúchame, escúchame, escúchame. Se queda bien sin el partido. Yo fallé. Yo fallé en dejar a mi familia. Pero ella le mete a la hermana y usa su identidad. ¿Cuántas cosas más nos hace? No, 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 no. Paren, paren, porque vamos a ver acá el programa y a vos. No tengo la culpa que te hayan dejado por un pie por computadora. Ponte la pila con ella. Ya está, Facundo. Ya está. Córtemo acá. Córtemo acá. La verdad que hablar entre mentirosos es como meterse en una celda con tiburones, morfos. ¿Me entendés? Porque acá conviven con la mentira y se merecen todo lo que les pasa por mentirosos. Me parece que es contagiosa. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado. O sea, vos aceptás que vos querés estar con él igual. A vos no te... Ahí ya está. Ah, bueno. Está un desnudado. ¡Ay, Dios! Retirate del programa. Retirate del programa. Cerrá el micrófono, que se retire, porque de verdad que es un bochorno. Sí, que se va bien. Retírenlo. ¿Vos también retirate del programa? Sácalo a Facundo. Sácalo a él, por favor. Sáquenlo. Sáquen a la suegra, que debe estar sufriendo. Y vos, digo, entre capricho y todo, tienen hijos allá y todo, y seguís con esa sonrisa como que es... No, estás atontada, no enamorada. No sé con qué te estás mintiendo. ¡Echizón! Te pido que te retires. ¡Qué enamorada, chiquita! No, no, ella sigue como diciendo, ¡ay, me encanta! No. La verdad que por lo menos, si de algo sirvió este programa, es para exponer que este tipo no caigan en la mentira de un tipo que te puede vender pajaritos de colores. En muchos casos así, ¿eh? Es como el que te vende un paquete turístico hoy, y te termina estafando con guita.